La señora estaba acostada aquí, no sé qué pasó, llama a una ambulancia, llama a una ambulancia, llama a una ambulancia ¿Qué pasó? No, la señora estaba aquí, yo llegué, no, 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 a ver, espérate un rato, yo llegué, estoy viniendo del trabajo Oiga, en vez de estar filmando, llame a una ambulancia, ¿qué hace? Usted es un asesino y lo sabe ¿Qué le pasa, señorita? No, 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 señor Miren, miren, miren cómo está el lado cundido, miren cómo está La señora estaba ahí, yo llegué Oiga, pero suélteme, acaso que yo he hecho algo No, 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 señor, la señora El señor estaba en el piso, señor No, no, pero suélteme, señor Y en noticias locales, Juan T. atropella a una mujer que se debate entre la vida y la muerte Se los firmo, mañana sale libre A pesar de que hay miles de imágenes que demuestran su culpa Mira Ese video es mentira, yo quería ayudar a esa señora Tú confías en mí, yo tengo un currículo impecable, tú me conoces Tengo órdenes de arriba de separarte de la empresa Siento mucho Nos encontramos en los exteriores de la corte Donde será juzgado Juan T. por el delito de asesinato Hay pruebas irrefutables que acusan a Juan T. del crimen que cometió Muchos hablan que es un alcohólico Para mí es un mitómano Y debe ser sometido y condenado con el máximo rigor de la ley Para la opinión pública, para las redes sociales Juan ya es culpable Y tal vez puede ser también para usted, señor juez Lo que nosotros vamos a buscar en este momento Es una verdadera aplicación de la administración de justicia Vino una persona aquí, con su vida terminada Sin trabajo, sin familia Sin poder salir a la calle en paz Porque se le acusa de asesino Quisiera anunciar una prueba conducente, pertinente Y muy útil para este caso En la cual ustedes podrán observar Y usted sobre todo, señor juez La inocencia completa de mi cliente, el señor Torres Disculpe, señor juez ¿Qué es esto? No me asiento No se puede jugar con la vida de una persona así Siéntese, señor abogado Ponga su cordada, haga su trabajo bien Señor secretario, prosigamos con la prueba Amigos televidentes, estamos de regreso Hoy tenemos a Juan con nosotros Juan, bienvenido Te veo más tranquilo Bueno, finalmente salió la verdad a la luz Buenos días, buenos días Así es Pero ustedes tienen mucha responsabilidad Ningún ser humano debería vivir lo que yo viví Pero si hay algo que aprendí Es que una mentira, aunque sea reproducida un millón de veces Nunca dejará de ser una mentira La verdad Al final siempre triunfa Gracias por ver el video Gracias por ver el video